junio es un mes para renovar papeles según el nuevo plan de desarrollo ahora la revisión técnico mecánica se realizará a partir de los cinco años de la fecha de matrícula ejemplo los vehículos 2018 ya no tendrán que sacar su servicio técnico mecánico en el 2024 sino en este año 2023 evite multas para que pueda también sacar su licencia de conducción muchas personas que sacaron su licencia de conducción antes del 2012 tendrán que renovar sus licencias pero si tienen multas también tendrán que pagarlas así que mucho ojo pague y renueve su licencia de conducción y además tramite su servicio técnico mecánica según el secretario de tránsito jaime patiño más del 70 por ciento de las personas en popayán no realizan su revisión técnico mecánica llegó el mes de junio y el 20 de junio tenemos que renovar nuestra licencia de conducción mucha gente que no tiene su servicio certificado técnico mecánico pues pasa por las cámaras de fotodetensión y tienen su multa evites esos inconvenientes para poder renovar esa licencia de conducción no hay que tener multas y también otra noticia muy importante que tiene que ver que los carros nuevos ahora son sólo cinco años antes eran seis ahora cinco años pero me encuentro con juan manuel rentería que no voy a hablar al respecto porque ya está todo listo para recibir los vehículos para que saquen su certificado técnico mecánico muchas gracias jon jairo un saludo a toda la teleaudiencia sí en efecto ahorita en el mes de junio se empiezan a vencer tecnomecánicas en cantidad debido al cierre que tuvimos durante pandemia de los meses de abril y mayo todos pues estuvimos encerrados por el tema de la pandemia y las vigencias de las tecnomecánicas vencidas en estos días en esas semanas antes mencionadas pues se alargaron hasta el 30 de junio eso hace que del mes de junio ya que se abrió ya digámoslo el comercio en general a nivel nacional y también a nivel mundial entonces empiezan a vencerse las tecnomecánicas entonces por favor no deje que las filas le cojan a finales de mes desde ya puede venir a hacer su tecnomecánica que ya se le va a vencer a mucho vehículo también lo que bien nombrabas ya el plan de desarrollo del gobierno nacional de la presidencia de la república que ya quedó aprobado cierto en ley que salió hace unos pocos días ya quedó aprobado el tema de los cinco años durante los años anteriores todo vehículo nuevo a los seis años de la fecha de matrícula tenía que sacar la primera vez su revisión técnico mecánica y ahí en adelante una vez al año pero ahorita quedó a cinco años esto hace que los que muchos de los que pensaban de que se le vence la tecnomecánica el próximo año 2024 no ya la tienen vencida revisen el run por consulta ciudadano y usted ya ahí puede mirar que ya muchos vehículos la tienen vencida es decir que van a pasar por la foto de detección y lo van a multar por no tener la tecnomecánica vigente listo entonces todo vehículo año matrícula de fecha de 2018 ya se le está venciendo por estas fechas entonces atención con ese tema aquí en la carrera novena número 161 centro agnóstico automotor hr por un cauca verde y seguro estamos listos para servirles para prestarles el servicio de revisión técnico mecánica para vehículo liviano carro automóvil y también para motocicleta de cualquier cilindraje algo muy importante son los horarios por ejemplo ahora el mediodía que vinimos al CAHR está abierto jornada continua así es nosotros trabajamos jornada continua de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde y cuando es puente atención cuando es puente cuando es festivo el lunes trabajamos de 7 de la mañana a 4 de la tarde el día sábado bueno entonces muchas cosas importantes en junio los carros nuevos cinco años nada más 2018 tienen que venir otra cosa si usted quiere renovar su licencia de conducción y anda con esos certificados vencidos hablamos con el secretario de tránsito que el 70% de las personas en popayán no sacan su servicio técnico mecánico es verdad si la el porcentaje de de vehículos que no tienen la revisión técnico mecánica es muy grande no entonces esto pues para todo y fuera de eso es un problema para la seguridad vial no además que la gente pensará listo no hay sólo tres cámaras de foto detención pero no falta el que se olvida o que lo coge un agente de tránsito y cuando no se tiene certificado técnico mecánico es motivo de movilización así es es motivo de movilización grúa multa entonces le sale como decimos ahí popularmente no les haré más caro el caldo que los huevos cuánto puede valer una certificación técnico mecánica para un carro normal no en promedio no paga más de 250 mil pesos y para una motocicleta 168 mil pesos o sea que si es con multa y sacada de parqueadero más de un millón de pesos total porque imaginen la la grúa el parqueadero la multa y la tecnomecánica y tras de eso que no pueda sacar la licencia de conducción más difícil todavía más difícil porque ahorita que muchos incluyéndome ya la saqué un días antes pero hasta el 20 de junio se vencen todas muchas de las licencias de colombia muchos millones de conductores se les vencía la licencia o se les vence la licencia el 20 de junio entonces pues si tiene multas no puede sacar la licencia no puede renovar la licencia eso es un problema bueno entonces hagámosle el llamado a la gente sobre todo que ya se vienen las vacaciones para que mantengan su carro bien porque hacer la revisión técnico mecánica es revisar los frenos es revisar el motor cualquier cosa que le falla también a las llantas por seguridad no sólo de la persona sino de las personas amadas que uno lleva en su vehículo así es jairo a toda la teleaudiencia le hacemos la invitación acá al centro agnóstico automotor hr en la carrera novena entrada al centro barrio modelo centro carrera novena número 161 recuerde que atendemos de las lunas a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde jornada continua y los sábados de 7 a 3 de la tarde y cuando es festivo los sábados de 7 a 3 acá listos para atenderlos un placer servirles la mejor ubicación el mejor centro de diagnóstico la mejor ubicación las mejores instalaciones para que usted espere tranquilamente y puede dejar su vehículo haciendo la prueba hace las vueltas en el centro hace alguna gestión y regresa y aquí no le jugamos el parquero